¡Buenos días niños! Hoy nos toca avanzar guaraní. Vamos a aprender los números en guaraní. Mbapá carreta. Seguramente tú ya trabajaste en tu texto los números en guaraní. Los escribiste, los repasaste y coloreaste. Ahora nos toca aprender a pronunciarlos. Lo vamos a hacer uno por uno. Repite después de mí. Uno, metey. Uno, metey. Dos, mocoi. Dos, mocoi. Tres, boapi. Tres, boapi. Cuatro, irundi. Cuatro, irundi. Cinco, pandepo. Cinco, pandepo. Seis, ova. Seis, ova. Siete, chiú. Siete, chiú. Ocho, juri. Ocho, juri. Nueve, chao. Nueve, chao. Diez, pañandepo. Diez, pañandepo. Ahora que repasamos los números uno por uno, vamos a hacerlo todos los números en conjunto. Vamos. Metei, mocoi, boapi, irundi, pandepo, ova, chiú, juri, chao, pañandepo. Muy bien. Lo vamos a hacer una vez más. ¿Listos? Vamos. Metei, mocoi, boapi, irundi, pandepo, ova, chiú, juri, chao, pañandepo. Muy bien. Ahora puedes practicar y memorizar los números en guaraní con ayuda de un adulto. Eso es todo por hoy.